¿Qué información trae este documento? Pues mira, nosotros hemos identificado algo que no nos pasaba hace algunos años, resistencias, miedo, desinformación, ideas falsas, preconcebidas, de muchas personas que piensan que invertir en la calle es un desperdicio, va a crear espacio de nadie, va a crear lugares inhóspitos o oportunidades para el crimen o para el comercio ambulante, en fin, hay una serie como de miedos y de problemas de los propios vecinos o de comerciantes o de gente que tiene invertido su patrimonio en diferentes calles en la ciudad alrededor de los proyectos hacia la bici y hacia el peatón. Entonces al identificar esta barrera, este problema, esta falta de información, pues muy claramente nos dijimos, bueno, es muy importante que haya una mejor comprensión de qué se trata esto del espacio público y por qué es prioritario y por qué es importante. Y una de las cosas que vimos que había un gran hueco de información era justamente sobre los beneficios económicos que produce a quien vive, comercia y tiene su patrimonio invertido en estas calles en donde hay estos proyectos. Entonces esta investigación fue hecha por un experto internacional que se llama Rodney Tolle, el director de Walk 21, bajo los auspicios de la Heart Foundation en Australia, y nosotros como organización en México hicimos un convenio para poderlo traducir al español y poder incluir también datos de casos de éxito en México, con la esperanza de que estos datos duros ayuden a informar de una manera más adecuada de que verdaderamente invertir en espacios para la bici y para el peatón es un buen negocio, es algo que produce rentas más altas, mejores ventas, un valor inmobiliario mayor, una serie de otros beneficios evidentemente relativos a que la gente hace ejercicio, a la gente convive, hay mayor seguridad, etcétera, pero que hay beneficios que son contantes y son antes, o sea que te beneficia directamente el que estos proyectos se realicen en tu calle, en tu ciudad. Entonces esperamos que esta información pues ayude a que muchas otras ciudades mexicanas pues le den, le abran la puerta, o sea venzan digamos estos prejuicios y que le abran la puerta a ese nuevo modelo de desarrollo más sustentable, más amigable, menos contaminante y bueno pues que además sean la oportunidad de hacer de sus ciudades unos lugares muchísimo más habitables y más agradables, más amables para vivir y más sustentables tanto ambiental como económicamente. ¿Cuál es el caso de la peatonalización de la calle Madero? Pues mira, quizás el que en este momento es como el icónico para la Ciudad de México es el caso de la peatonalización de la calle Madero, que es solamente un kilómetro que va de la plaza, de la Alameda Central y la Plaza de Bellas Artes, hacia el Zócalo Capitalino, que es básicamente un kilómetro, y que era vehicular, o sea tenía tráfico vehicular durante décadas, y luego de un proceso pues de evaluación y de sensibilización y un proceso de pilotaje, o sea de cerrar ciertos fines de semana para ver cómo funcionaba, se realizó una inversión de 30 millones de pesos para hacerla peatonal y ahora sí que cerrarla completamente al tráfico vehicular. De entrada la propuesta levantó muchos ánimos, mucho temor de los comerciantes establecidos en esta calle, que pensaban que sus comercios iban a básicamente irse a la bancarrota debido a que no iban a pasar automóviles, y lo que digamos el proyecto piloto, el cerrar temporalmente la calle, les ayudó a ver que no era así, que al revés, que al contrario, en lugar de perder ventas, ganaban ventas, y ahora pues esta calle peatonal, pues es un éxito rotundo, absoluto, tienes cerca de casi un millón de personas caminando todos los días, equivalente al número total de usuarios del Metrobús Línea 1, nada más para que te des una idea como del río de gente que corre aquí, y hoy en día pues ya también se habla de que esta es la calle de mayor valor, de uso de suelo en la Ciudad de México, es la segunda calle con mayor retail, o sea, valor de venta, a nivel América Latina, solo superada por una calle en Sao Paulo, y pues bueno, llama mucho la atención que con una inversión muy pequeña, de 30 millones de pesos, pues han creado un espacio de suelo que está al mismo nivel de costo de venta de valor que el suelo en el centro comercial Antara, por ejemplo, que es lo más caro que existe en la Ciudad de México. Tú en Madero puedes ver tiendas que venden fruta, y qué nivel de ventas tienen que puedes permitirte pagar lo mismo que paga una gran marca comercial en Antara, pues porque estás vendiendo fruta, ¿no? Y entonces muy claramente ahí puedes ver como el lugar en donde las personas caminan, conviven, que tú tienes espacio donde se sienten, tienes una luminaria artística increíble, en fin, atrae gente, mantiene a la gente ahí, y obviamente pues la gente que está feliz y que viene a visitar, que viene a conocer, que viene a disfrutar ese patrimonio arquitectónico cultural, pues consume. Bueno, hoy en día, y eso también me parece muy divertido, que después de que hubo una gran resistencia y había mucho temor sobre este proyecto, hoy en día en el centro histórico se pelean por qué su calle sea peatonalizada también. O sea, ya es la comunidad de comerciantes que dicen, esto es un negociazo, o sea, vamos a cerrar otras calles, y cuándo la vas a cerrar, porque sí es un buen negocio. Entonces, espero que este caso documentado de gran éxito pueda convencer a quien decide, toma decisiones sobre la ciudad, a darse cuenta que verdaderamente a la gente le encanta caminar, le gusta convivir, y que invertir en este tipo de espacios de alta calidad es un buen negocio para todos, no nada más para los ciudadanos, muy claramente, sino también para quien ha invertido sus recursos y su patrimonio en estas calles comerciales. ¡Gracias!